¡Ojo en esta cueva! ¡Los picos pinchan! ¡Son peligrosos! ¡Mejor si los evitas! Antes de que sigas o des otro paso, ese camino merece un repaso. Ya tienes piezas del puzzle y quieres más. Tras esta puerta, otra pieza encontrarás. Simple como el pudding o el melocotón. La pieza es de Max si el Grinch pulsa el botón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Zuscríbete al canal! ¡Zuscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salta desde la... ¡Salta desde la cuerda al lazo de caramelo! 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 Salta desde la... Salta desde la... Salta desde la... Salta desde la... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!